Ni un solo dato, ningún dato justifica la bajada de guardia que está haciendo el Gobierno en el tema de la violencia que sufren las mujeres y desde luego no lo justifican los datos que según la macroencuesta publicada recientemente en la comunidad valenciana hoy y aquí hay 66.000 valencianas que están sufriendo violencia de género. Es inaceptable el recorte permanente y sistemático del Gobierno en los fondos destinados a la lucha contra la violencia de género y es inaceptable además que mientan. Hoy hemos escuchado a la delegada del Gobierno decir que los recursos son los mismos y ella no está diciendo la verdad. Desde que gobierna el Partido Popular en el país, las políticas de lucha contra la violencia de género han caído un 27%. Y la ley integral se está quedando prácticamente en nada. Por lo tanto, les pedimos seriedad y rigor. Hay muchas mujeres que lo están pasando mal. Necesitamos que confíen en las instituciones, pero las instituciones lo que no pueden ni deben es mentirles.